Gente, bienvenidos nuevamente a mi canal León Sonido Virtual, yo soy León y en este video te quiero enseñar para qué sirve la función Quick Recall de los racks ríos en las Yamaha, en cualquiera de las series prácticamente. Entonces vamos a venir a IO Device, acá tenemos el rack, el río montado, ya lo podemos ver en Device Mount, Device List, pin pin pin, normal, y acá van a ver que dice With Recall, si venimos a la pestañita de abajo, en Remote Ja Assign, vamos a ver que dice With Recall, y si ingresamos podemos activar y desactivar este botón, este botón para qué sirve, es para llamar o no llamar la ganancia del río cuando hacemos un cambio de escena, entonces vamos a ver un ejemplo, lo voy a dejar activo con With Recall, cancel, y tengo dos escenas, voy a seleccionar este canal, y ese canal en esta escena, voy a llamar la escena, la tengo en más 29, y si llamo a la siguiente escena que es la 3, la tengo en menos 6, se está cambiando esa configuración de ganancia, porque el With Recall está activo, ahora vamos a ver el ejemplo en el que no activamos el With Recall, ahí lo desactive, y ahora estoy en la escena número 2, con ganancia de 29, y paso a la escena 3, y ya estoy en la escena 3, y se quedó en 29, eso, para eso sirve el botón de With Recall en los ríos, que los voy a dejar activo, recuerden que venimos acá a Dante Setup, y no es donde montamos el rack, sino que es en la pestaña de al lado, le damos click, y activamos. Este botón siempre activo, básicamente. Y ya. Recuerden que tengo en mi Patreon un curso completo sobre la Yamaha CL5, tengo un curso gratuito en mi canal de YouTube sobre la Yamaha DM3, así que suscríbanse a mi canal, y si quieren aprender otras consolas, también pueden ingresar a mi Patreon, que es Leon Sonido Virtual. Gracias. 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 Gracias.